¡Hale puesto un par y entra la gente zapateadora de esta noche y ya! ¡Nos vamos a zapatear! Tan bonita que se mira, con el pelo suelto y la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto y la ve que no suspira Yo se los apuesto, cada que la veo pasar por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Y zapatea y él es bonito, compadre Y el estilo de los alcaldes del pueblo ¡Sí, señor! Tan bonita que se mira, con el pelo suelto y la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto y la ve que no suspira Yo se los apuesto, ya de tanto caminar, la veré de ese camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo platiqué, con ella salir de misa, su pelo suelto miré Como lo vencía la brisa, con el viento me enoje Y él se moría de risa Pues a la fuiste vamos a pasar con los zapataños, compadre Los zapateaditos con muchos de ellos, con todos ustedes Para la gente zapateadora Nos vamos con este maravilloso Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchiñe El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchinchiñel se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchiñel El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchinchiñel se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te comas, que no hay gavilán Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, raca tapuchin chine el gallo sube, echa su polvorete, raca tapuchin chine el se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchin chine, el gallo sube Echa su polvorete, raca tapuchin chine, se sacude Y habrás palomas que no hay gavilán, que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán, que a ti te coma Y habrás palomas que no hay gavilán, que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán, que a ti te coma Y se van, se van los zapateados, papá Sale pues, se quedó algo de los zapateaditos Con mucho cariño para todos ustedes ¡Avanzamos! Revilla Records La marca de los éxitos